Errores que se pueden generar a partir de comprar sin IVA, este sistema que ha puesto en marcha el gobierno saliente, no sabemos por cuánto tiempo se mantiene, pero hay algunos errores que se pueden cometer, conozcamos cuáles son. Más de 20 millones de personas accedieron al programa Compre sin IVA que realiza el 21% de la devolución del impuesto en compras con tarjeta de débito o QR en productos de primera necesidad. Sin embargo, hay seis errores que se cometen a la hora de realizar las compras. Primero, no se puede pagar con tarjeta de crédito, aunque sea en una sola cuota. Tampoco se permiten las tarjetas prepagas vinculadas a billeteras virtuales. Tampoco se realiza el reintegro si pagamos con la billetera virtual escaneando el código QR y usamos el dinero que hay en la cuenta. En cambio, es preferible asegurarse que la aplicación de los bancos tenga habilitada esta opción para pagar con QR pero con débito. Si pagamos a través de transferencias, tampoco accedemos al beneficio. Muchos comerciantes ofrecen los datos de su cuenta para que el cliente haga una transferencia desde su celular. No tener la CBU declarada es otro de los motivos para no tener la devolución. De esta forma, se deberá registrar la misma en la página de AFIP ingresando con clave fiscal Opción Declaración de CBU. Por otra parte, elegir un comercio no adherido al programa es otro de los errores más comunes. Para verificarlo, se puede ingresar a consultas de actividades económicas a través de la página de AFIP. Por último, el monto del reintegro no podrá superar los 18.000 pesos. Si no se lleva un registro de los mismos, existe el riesgo de sobrepasar el tope y seguir realizando consumos que no tendrán la devolución esperada.